¡Oh! 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 ¡A la mano! ¡Ahí es! Nada, no te pego el lomo entonces Nada, antes me aparece eso Es verdad mi hermano, a eso no entendés Es un monstruo, te clavo la estaca, soy el culé O sea mi hermano, la rima que vos no la entendés La mocha es como allá, desaclara tu fluidez Pero no ves que desaparecen cuando yo clavo el 1, 2, 3 Yo te presento el guardo Hijo de puta, sarco crudo en tu cráneo ¡Ey! Sarco crudo en mi cráneo Pero yo te agarro con un estilo, te vuelo todo el cráneo Fue así, un estilo y tan taño Soy un titán que ahora te vuela el cráneo Con el flow más pesado Ajá, si vos sos un titán Yo voy a dinamitar, imaginar Te voy a destilpar tu máquina Con el puta no encontrarás ya mis tácticas Ey, yo me clavaría una cruce Ey, ey, él es una máquina, por eso no se ve Que está claro que habla de rapear, no entiende de la fluidez Y es verdad mi hermano, y vos sabés que la rima no comprende Pero yo soy terminaito y te digo hasta la vista baby No comprendes, yo dijiste dos veces mi desnegrito Tú, el hardcore de mí no depende Ojos, pero es dependiente que en tu mente No hay nada mientras en mi rap es puro interés Vamos Richard, dale loco Se bate, dale todo el hardcore Ok, 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 ok Que mi hardcore de un hilo depende Pero queda claro que hay oferta Pero él nunca se vende Y esto va así, mi hermano, es artificial Pero la nariz de Richa está en mercado comercial Ok, tu rima no concuerda Estás rimando para bajo, me estás rimando a mí Estás rimando contra mi perga No te rompiste la R, negrito Sos un fanático de mierda Estoy rapeando para bajo y planeación de la cuarta Si yo veo para arriba, me agarra con la nariz y me pincha Por favor Richa, mira para arriba y empezá a correr las nubes Todo el tiempo pagueando la nariz Vos sos un gordo Es un gato como una roncha Yo también te picho Que a tu hermana se la pincho cuando le entra en la concha Y es una semejanza Y es una semejanza Mi hermano, mi hermana era gorda Y por eso no se infla Pero le chupaste con la nariz y la desinfla Ok Dale el tiempo Dice que no y se descansa Sale corriendo la farmacia cuando se pesa la balanza Todos te descansan No sabés quién Joder puta, Richa, que te arraja Para pelotudo Que a toques sabés que me fumo una tuja Y vos entraste a la farmacia y a la empleada Le rompiste la nuca Quédese en calle Y vos si él vives y el naritóbulo del valle Ooooo Tre' ¡Replica! 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 ¡No! 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 ¡Santa fe tiene flow! ¡Oh, ve! ¡Uy! 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 ¡Um! ¡Uy! ¡Vamos a la Riva! ¿Vamos a la Vuelta? Dale, dale, dale. ¡Hola cómo andás? Richard. Y por eso no me esmero. Con esa nariz me dijeron que te recibiste de carpintero. Pero claro que no lo repito. No digo acote, pero… Mirate para arriba y mate un pajarito. Maté un pajarito. También me mató con ti. Que cuando te descapito, hijo de puta, te recito en el TIP. Me complico todo aquel clica, se frito contra mi y te cerré el pico ¡Pero! Me clica, ya cerraste el pico Pero queda claro que contra vos no me achico Mi hermano, queda claro que por eso incorporo Ya la clica, le cerraste el pico Pero acá estoy solo Solo, pero te controlo, sos un trolo Yo tengo los modos, sabes que te mato Vos sos un novato Rompo su cara y tu diente constantemente Cuando yo flujo sobre el plato No mi hermano, y por eso no se expresa Vos me vas a poder romper la mente si con la nariz me apuntas en la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Queda claro, ya te la comprendo Dale Richard, dale Richard Esas rimas no las entiendo Ajá, no las entiendo, pero algo que no comprende Estamos en Paraná, I-Level, esa mierda ya no miente Habla de la nariz, la nariz nada es inteligente Cuando ritmo tampoco tu cara y también rompo tus dientes Es verdad, hay nivel en Paraná y por eso no suena tro Pero si el nivel se consiguiera con vos es muy precoz O sea, mi hermano, queda claro, por eso no se esmera Como a con la nariz no se pone un buzo si tiene que poner una campera ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre gordo frustrado Habla todo el tiempo de que nadie le está enamorado ¡Ja, ja, ja, ja! No importa tu rima, te descoloca Pero tu hermana con la nariz sabe si está que lo pongo con la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una, ja, ja, ja! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa Richard! ¡Uh, uh, uh!